Y esperaos porque los que pensabais que a lo mejor el tema de Asensio iba a tener fácil solución ahora con lo de Casemiro Llegaba anoche Alex Silvestre y decía todo lo contrario Exactamente que Asensio se ve más fuera que dentro del Real Madrid Independientemente de lo que ocurra con Casemiro Y es que esta es la única realidad y la única verdad No va a pasar absolutamente nada Asensio tiene ya un destino marcado Y es básicamente el de salida del Real Madrid Bien porque él ya vea que es que no puede hacer nada más Porque no va a tener minutos, porque no va a contar para Ancelotti Porque no le llegan ofertas de fuera Por lo que sea el jugador ya está todo dicho con él Se va a marchar o por lo menos no va a contar absolutamente nada para el Real Madrid Y esto es una realidad como un templo Al final si tu puedes ser el top 3 goleador del equipo blanco Pero si eres tan inconsistente que no eres capaz de hacer dos partidos seguidos Más o menos al mismo nivel Entonces no hay nada que hacer Y en el Real Madrid lo saben Por eso dice Alex Silvestre que el jugador se ve más fuera que dentro Pues toma y como yo también le veo mucho más fuera que dentro Evidentemente no tiene ningún sentido que en el Real Madrid se vayan a molestar En dejar una temporada más o subirle el sueldo Cuando saben perfectamente que no cuenta para el equipo blanco Y que además lo que le están pidiendo en cierto modo es Oye sal ahora y déjanos algo de millones Porque sería muy feo que agotaras tu contrato con el club y te marcharas gratis Eso no es de ser desde luego mínimamente noble Pero me da mi la sensación que Jorge Méndez le ha comido el tarro Y le ha dicho no, nada, tú quédate aquí y sácale todo lo que puedas al Real Madrid Que esto es así y listo Así que bueno, veremos a ver qué pasa